Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Sintenis y esto es Jaguar Paitín. En el día de hoy te tengo una combinación de codos muy buenas, así que simplemente estate atento a este video. Bueno, empezamos. Esta es una combinación simplemente de tres golpes. Conchas de un codo frontal, codo descendente y un codo que viene del costado. Así que esto es súper, súper, súper fácil. Simplemente vamos a poner atención en los detalles. Lo primero que vamos a hacer va a ser el codo, que es el codo frontal, que va a venir de esta manera. Así, vamos a extender el hombro y vamos a hacer que sea mucho más contundente. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a cubrir nuestro rostro de esta manera. Como que agarramos nuestra cabeza y de acá vamos a impulsar. Como ves acá, impulsamos. Este es Lava. Estamos agarrando nuestra cabeza para bloquear también posibles codos. Si nosotros no estamos cerca, como para meter un codazo, nuestro proponente también está cerca para meter un codazo. Por eso tenemos que estar bien protegido. De esta manera. Bien, vamos a extender. Extendemos. Muy importante que también vamos a dar un paso para maximizar así el poder de nuestro golpe. ¿Ves? Ahí. Entonces, cada golpe de codo que vamos a dar es con avance. Para que de esta manera pueda tener mucho más impacto. Entonces, como veamos acá, mirad. Nos damos cuenta que hay un avance, un paso. Un paso, hacemos mucho más potente este golpe. El siguiente golpe, el diente. Estamos acá. Paso. Bajamos. Este es un juego bastante brutal y letal. Ahora, el siguiente golpe es un golpe descendente de codos. Entonces, vamos a continuar. Uno. Damos otro paso. Dos. Cae desde arriba hacia abajo. Como ves, son codos super letales. Es frontal, descenden. Frontal, descenden. Cada golpe es paso hacia adelante. Como ves, das cuenta acá. Y el último golpe, vendría a ser el tercero, que es el cruzado. Entonces, frontal, descendente, cruzado. Cuando vas a meter este codos cruzado, procura que la palma mire hacia atrás para que el hueso sea el que va a impactar. Entonces, uno, dos, tres. Como te repito, cada golpe de codos es un paso avanzando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Entonces vamos subiendo, como siempre, en combinaciones empiezan la lenta y después ya lo van haciendo un poco más contundente y un poco más raro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!